Yulma Rocha Aguilar se notó como contendiente a la alcaldía de Irapuato y asegura que en el PRI hay cuadros de trabajo que ya cuentan con una trayectoria por lo que no hay necesidad de andar cazando aspirantes por fuera. A mí me queda claro que el Partido Revolucionario Institucional no tiene la necesidad de andar cazando aspirantes. El Partido Revolucionario Institucional tiene cuadros importantes de trabajo, de trayectoria, de presencia, que pueden encabezar un proyecto ganador. La diputada local dijo que ya ingresó su carta de intención para contender por la alcaldía y la decisión está en manos del PRI, pero asegura que las aspiraciones de cada persona será la medida del trabajo de cada una. De no darse la candidatura a la presidencia municipal, dijo que estará donde su partido lo indique. Yo estaré donde deba de estar y mi proyecto es buscar la presidencia municipal. Entonces, y esa es mi ruta y esa es la que estoy caminando y esa es la que estaré siguiendo. Rocha Aguilar dijo que de darse la candidatura solicitará licencia de acuerdo a lo que marque la ley. Argumentó que las encuestas deben de ser solo una herramienta para elegir el candidato. Las herramientas como las encuestas son importantes y me queda claro que los resultados de esas encuestas me favorecen en la intención. Sin embargo, es solamente una herramienta más que debe ser utilizada por las dirigencias del partido para tomar una decisión. La legisladora dijo que el municipio debe de tener gobiernos más eficientes y con mayor sentido social. Y esta es una de las grandes fortalezas que debe de tener el PRI, por lo que no avizora mayores riesgos en el Partido Revolucionario Institucional porque podrán sacar un proyecto de unidad. Pero yo estoy segura que las dirigencias harán todos los esfuerzos que estén a su alcance para que los proyectos sean de unidad. Y me queda claro que al menos en los periodistas de Irapuato está en el ánimo de generar proyectos de unidad porque consideramos que estos son los proyectos ganadores. Edith Domínguez, Zona Franca.